Ahí te vi la concha Espera No No Hola y bienvenidos A otra parte más de Death Space Todos estamos donde nos quedamos Hemos usado el cuerpo de un tipo para abrir una puerta Que al parecer se abría con identificación O algo así Y ahora que la hemos podido abrir, ya podemos entrar tranquilamente Pero antes que yo les haga como estoy mis cosas Eh... Si, muy bien Quiero contar que este traje del que estoy puesto Este traje que es el traje de policía o Como se diga Aumenta como la fuerza De lo que seria el rifle de impulsos Cada traje Aquí lo que tiene interesante del despedido es que cada traje Hace un efecto diferente El de Lichimura no se bien Pero si se que este traje aumenta la fuerza Seria de esta arma Ya que seria armas complementarias Otro se que un traje Te deja como Que a comprar las cosas sean más baratas Y me cago en la puta que esta chica me asusta Mira como sigue Pero bueno Y no me acuerdo como sigue el último traje pero Esto ya lo vamos a ver cuando lo tengamos Mi objetivo es ir ahí, así que vamos a cumplir con la misión Ya poco a poco estamos adentrando al mundo de Death Space 2 Mucha iluminación Eh Ahí no quiero ir Quiero ir ahí Pero aquí se ve interesante Mierda Eh Necesito un cuerpo Hola hay un cuerpo que me aprecen aquí por favor Por favor un cuerpo El cuerpo El cuerpo del tipo Que desapareció solo Perfecto Lo siento amigos, lo vamos a tener que usar Creo que este es Howard ¿Puede Howard? Miren la cara de Howard 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 A ver Tengo que quitar este cuerpo Tengo que quitar este cuerpo Bueno a ver entonces Irás a tu cuerpito Puta que me parió A ver si no es esto Un tiro lejos No, quedó un tiro lejos Chan De la puta madre Howard Vete a la fila Howard Mira Esto hace un poco que ojo Howard ¿Este ha tapado? ¿Aquí no? ¿Tenemos un disco? Listo Aquí se ve interesante A ver Nada A ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mira que tengo aquí Oh, shit Oh, shit No, pero no, pero no me da tiempo No Me acerqué mucho Ay, Isaac What the fuck Espera, lo vi, se rompió, ¿en serio? ¿En serio? No seas malo conmigo, The After Spade 2 No seas malo conmigo Dime, ¿qué pasó el listo? Te jugué de mierda A ver Mira, mierda, toma Ahí está Por favor, dime tiempo A ver, ven aquí Ahí, bebés Toma, mierda ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡No! Puta madre ¿Ninguno más? ¿Ninguno más? No he puesto nada Un frío espacio exterior A ver, ¿qué tenemos aquí? Toma conmigo Trish de lleno ¿Qué es esto? Diagrama Ah, no, el registro textual A ver El registro personal Howard Phillip El registro personal de Howard Phillip Número del registro 4666 He estado intentando permanecer fuera del alcance de las interfaces de la ANTI lo máximo posible Ya que no quiero seguir escuchando sus excusas sobre mis solicitudes de traslado Cada vez que pregunto no recibo más que una chorada de computarizadas Uy, siento que esto es largo, la puta madre, ve 23 solicitudes Llevo a 23 solicitudes Y una respuesta Sé que mientras que nunca Las envío Pero le he enseñado a la ANTI ¿Quién soy yo? He dejado de salir Todos mis pájaros De esas cabras De la comida Fue hermoso verlos volar El otro lado otro libre Y felices Ojalá fuera yo uno de ellos ANTI no dejará soltar Reglas a ver Las preferidas de la anomalía Pero no Pero me odio igual Yo bailé con los pájaros Todo el día Adoro a mis pájaros Quiero irme a casa Yo me pregunto Esos que Como liberó los pájaros ¿Esos pájaros bien infectados? No sé Estoy diciendo cualquier tontería Pero bueno Como están mencionando mucho los pájaros Se me están dando algo Quita madre Se apagó la luz 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 Listo Mira que Efectivo Por ahí La puta madre Puta madre No se apagó la luz Mira cómo estás amigo Te falta carne Muchitos o más? Ok Dice que es por ahí Vamos PERO LA PUTA MADRE Hola Hola Hey, sigue vivo Eh, tengo que mover esto aquí Oh shit Micromorfo Necromorfo Dije Necromorfo Chao Pero la puta madre que me reviv parió No me di cuenta puta madre Has adquirido nodo de energía ¿Por qué hay nodo ahí? Veo la Veo la Me dio preocupadita A ver, nada más Partida guardada Capítulo 7 vamos, capítulo 7 Hoy me dedicaré a A grabarme como 4 videos de Add Space 2 Osea que Quiero ver como terminamos con el juego Uy, no me gusta Me voy a llevar un cuervo por si acaso Tú Tú, que estás aquí No, tú Tú, no, esto no Tú Pero un pie A ver Pero la concha es tu madre Tomá, toma ¿Cómo que me va a matar? ¿Cómo que me va a matar? ¡Me cago en la puta! Otra vez Otra vez Me agarran estos bichotes Otra vez ¡Qué dificultad de su madre! A ver, a ver, a ver ¿Qué hice mal? ¿Qué mierda hice mal? A ver, estamos en un lugar Yo guardo aquí Yo llevo esta Ah, esto aumentó con la capacidad No hay de carajo Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo No hay de carajo Dame algo Dame algo A ver, hagamos esto rápido A ver, a ver, a ver Que esto me gasta oxígeno No quiero perder oxígeno No quiero perder oxígeno Vamos Quiero uno más Ah, estaba aquí No, aquí está Otro, otro Otro, otro, otro Aquí estás Bien, vamos allá Bien, vamos allá Visitante no autorizado Ordenador central Ordenador, soy el director de Desactiva todas las funciones del panel solar de inmediato Iniciando bloqueo del sistema ¿Por qué? Bloqueo del sistema completado Lo siento, Clark Sé lo que intenta sucede y no puedo prevenir que lo consiga Si no hay democimiento del guapo No te mueva que sea útil Municiones, esas cosas Oquines El visitante no autorizado Ordenador central Nada más que sea útil ¿Seguro? Ok Bueno Voy a tener que cruzar sobre esta camina de mierda que no me gustan ya A ver Me voy a encontrar con un necromorfo Dios, Dios, Dios ¿Por qué? Esto no hubo una de las P3 Esto de caminar sobre ductos Le faltó eso A ver Hmm Hmm Me marca aquí A ver Tengo que sustituir estas cosas A ver A ver Uh, ché Uh, ché Oh, ché A ver Hmm Hmm Ah, es que quito lo que están ahí A ver Quito esta Eh... Y lo pongo ahí A ver, pongo esto aquí Ah, entendí Esto va aquí No Mierda, ahí Este creo que iba... No, ahí no Este iba aquí No Entonces, ¿qué hay? Ahí está Ah, entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Tú vas aquí Bien Ya, te toca a ti Y vas por aquí Activar El ordenador central El ordenador central Activar La protección electrónica del ordenador El ordenador central se ha desactivado Reteta con precaución Ah, que tengo que entrenar con ductos ¿En serio? Bueno, entiendo con ductos Bueno, entiendo con ductos Cuuuuu Ah, a ver qué me toca hacer ahora Está infligiendo múltiples artículos Cállate, concha de tu madre Déjame hacer mi trabajo Que si no todos morimos Voy a mover ese culito Ah, y se mueve eso Ah Ya entendí A ver, entonces Me meto por aquí Y me voy a girar al otro lado A ver No quiero que me lo hago con ningún ecromorfil Por ahí Entonces esto es lo mismo Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto ¿Y ahora? ¿Tú vas aquí? Eh, creo que sí ¿Tú? ¿Tú vas aquí? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Más, carajo! ¿Para qué tan duro ahora? Uy, ¿qué es esto? Vamos a utilizar más Bueno Bueno Sigamos Eh, ese no Este va por ahí, sí Entonces ¿Tú vas por aquí? ¡Ah, no! No van por ahí Otra vez sí Subtitulado No van por ahí No van por ahí No van por ahí No sé, tú vas aquí abajo Tú no vas ahí, tú vas aquí Y ahí me queda, está ahí No Ahí está Soy un puto genio, por Dios, soy un puto genio Oh, shit Ay, esto no me gusta Vamos a ir a los necomorfillos, si me acuerdo son negrillos Necomorfillos negrillos, necomorfillos negrillos A ver, me voy a ir con cuidado, ¿sabes? Ay, querida, concha Pero No 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 Pero, ¿cómo? ¿Cómo hicieron esto? Estoy de capítulo que es más tú muriendo, al parecer No me encarajo ¿Qué es ese tan duro? Por Dios Ahora, denme algo ¿Qué es eso que pone ahí? Oh, tengo que romper todo esto Bueno, romper la mierda Mierda Toma Me voy a mirar todo Me voy a mirar mi vida No me quiero morir Jodeme, 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 jodeme Activo completado Yo me tengo que ir por ahí Sí, sí, claro Después de todas las municiones que perdí De todos los botiquines que me echaron a la mierda Claro, claro Me cago en tu puta madre ¿Qué es ese tan duro? Toma, carajo Pero, me cago en la puta Araña de mierda Estoy bien justo No me cago en la puta No me cago No me cago en la puta Y sigue vivo aún Ahora que tengo aquí Creo que vamos a dejar ya este capítulo de Death Space 2 aquí, ya son un segundo que va a ir. Bueno, lo dejamos ya para el próximo capítulo, espero que les haya gustado, gracias por ver más compañeros y nos seguiremos muy pronto. Nos vemos, chao.